Oh, estoy tan cansada. ¿Cuántas cosas más pasarán? Lo lamento tanto por esa chica. Tuvo que dejar aquí a su hijo. Oh, era lo único que podía hacer. La pobre chica sabía que de todas formas los encontrarían. Los Sadoglu son poderosos. No iban a permitir que nadie se llevara a ese niño. Bueno, yo estoy sorprendido. Si me preguntan, lo que Mehmet debió haber hecho con ella era golpearla muy fuerte en la cara frente a todos. Pero él no lo hizo. Tú eres el único bárbaro. Los caballeros nunca golpean a una mujer. Gracias a Dios, mi querido Fikri no está. O se hubiera sentido muy mal. Es verdad. Ha pasado mucho tiempo desde que se fue. Piénsalo. ¿Y si está pasando el tiempo con una modelo en el extranjero? Escúchate, Roglodita. Por la boca muere el pez. ¿Acaso no lo sabías? Así que cuida tu lengua. ¿No te da vergüenza burlarte de un anciano? No me burlo, suegrita. Él tiene mucho dinero. Puede tener a la mujer que él quiera. Una chica joven, bella. Claramente muy diferente a ti. ¿Crees que te va a extrañar? Kenan, cállate de una vez. Estás hablando estupideces. ¿No deberías estar en la empresa, ocioso? Ah, vamos. Todos están tan ocupados con ese niño y el secuestro que no van a notar mi retraso. Además, no he tomado desayuno. Pero si sigo esperando, seré un fósil antes de que alguien me sirva algo de comer. Oh, Dios. Quisiera tener una esposa como la hermosa Gumus. Arréglesela solo, señor Kenan. Cuando seas un buen marido y un buen padre, entonces merecerás a alguien que te atienda. Ya, cállate, brujas. Es peor que una garrapata. Amor mío, no quiero verte llorar más. Cálmate. ¿Qué haremos ahora, mi hija? No hay nada más que hacer. Volveremos a Smirna. ¿Va a dejar que lo visitemos? Supongo que sí, pero no lo sé. Está bien, querida. Ya veremos. Compraré pasajes para esta noche. De acuerdo. El tiempo puede sanar las heridas más profundas. Todo estará bien, mi amor, te lo prometo.